¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de El Cypher Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a mucha gente le genera inquietud y hay muchas preguntas al respecto, que es ¿cómo se relaciona Bitcoin y los gobiernos? Sí, y si Bitcoin necesita de los gobiernos o los gobiernos necesitan de Bitcoin o son dos entes totalmente opuestos que simplemente se rechazan uno a otro. Claro, esa es una posición interesante porque creo que para poder entender cuál es la relación entre Bitcoin, que es una tecnología descentralizadora con unos propósitos políticos específicos, ¿cómo se relaciona esa tecnología con los gobiernos y la regulación? Pues creo que es necesario primero entender justo de dónde viene Bitcoin y cuál es su razón de ser, cuál es la causa por la que lo desarrollaron. Y esto se remonta a la época de David Chaum en los años 80, que es el pionero en el desarrollo de estas tecnologías. Y tenemos artículos publicados que sirven de evidencia para demostrar cuál es la intención política de una tecnología como esta, de un sistema monetario que busca descentralizar los sistemas de pago y los mecanismos tradicionales de intercambio de valor económico. ¿Bitcoin no surgió de la nada? O sea, ¿no fue una idea que a cierto individuo por ahí llamado Satoshi Nakamoto se le ocurrió una mañana de verano? O sea, simplemente Bitcoin tiene una trayectoria ideológica y tecnológica muy amplia, ¿no? O sea, retoma tecnologías y pensamientos de hace ya décadas. Vemos tecnologías que fueron descubiertas, que fueron creadas por ahí de los años 70s, 80s. Vemos ideologías también y pensamientos que se remontan a varias décadas atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la cuestión del pensamiento de la escuela austriaca, todas las tecnologías también que se utilizan para la creación de blockchain, tienen que ver con cosas que ya existían en el pasado, ¿no? A final de cuentas, Bitcoin creo que lo que hace es unir muchas cosas que se encontraban por ahí en una cosa y en una idea magistral. Sí, es verdad. Es una tecnología que aparentemente reúne un montón de ideas antiguas, como mencionas, la Escuela Económica de Austria, que pues tiene más de 100 años y son ideas de pensamiento económico enfocadas en el libre mercado. Y a lo mejor en otro episodio vamos a hablar un poco más y profundizar en ese tipo de ideas. Pero para lo que nos interesa sobre la relación que tiene esta tecnología con los gobiernos, es importante recordar que David Chaum, el pionero de los mecanismos criptográficos para hacer dinero digital, dice de forma explícita y manifiesta en uno de sus artículos que se deben de desarrollar sistemas de firmas criptográficas para hacer al Big Brother obsoleto. Eso quiere decir que desde los años 80 se busca que con estas tecnologías se limite la capacidad de los estados para tener un control absoluto sobre la economía, a través de dineros digitales que son descentralizados, que no dependen de una autoridad central. Porque además, si nosotros nos ponemos a considerar y a desmenuzar un poquito el gobierno, ¿cómo es que ha avanzado el poder de los gobiernos? O sea, los gobiernos cuando surgieron, no surgieron como lo que conocemos actualmente. Si nos remontamos incluso a la creación de la Constitución de Estados Unidos, la ideología que se plasmó en ese momento era una cosa totalmente a lo que vemos actualmente en Estados Unidos, y así podemos empezar a analizar un poco los estados y los gobiernos, cuál fue su génesis y en lo que se han convertido. Y entonces, este tipo de desplazamiento ideológico, de alteración de las ideas centrales que constituyeron estos gobiernos, es también una especie como de impulso de las personas que no están conformes con lo que está sucediendo, a buscar soluciones para justamente poder volver a restringir el poder que han ido acaparando durante ya varias décadas igual, a través de diferentes disposiciones, regulaciones, leyes, porque cada día salen nuevas leyes, ¿no? Y después vamos a platicar un poquito más sobre eso, pero a final de cuentas las leyes terminan siendo una cosa que restringe las libertades en muchos aspectos. Sí, intenta controlar, intenta dar seguridad, intenta proveer de seguridad a los individuos, sin embargo, también eso se transforma en una privación de las libertades individuales. Claro, si tomemos en cuenta que el modelo civilizatorio que tiene la inmensa mayoría de la gente, o sea, la inmensa mayoría de la población mundial ve a futuro como el modelo ideal hacia donde quieren que avancen sus sociedades, como esta idea generalizada del estado del bienestar. O sea, aquí mismo el presidente de México hace un tiempo dijo que él sentía que su responsabilidad era hacer felices a los ciudadanos. O sea, hubo un momento a lo largo del siglo XX que los gobiernos, la clase política, se adjudicaron el compromiso de proveer a los ciudadanos de felicidad y de todos los medios básicos para que ellos puedan garantizar unas libertades mínimas. El problema con este modelo, con el modelo del estado del bienestar, es que si yo te quiero garantizar a ti ciertos bienes mínimos, como por ejemplo comer todos los días o tener acceso a seguridad social y cosas así, pero yo, Gustavo, no tengo el capital para garantizarte eso, tengo que obtener ese capital de otro lado. Los gobiernos, recordemos, no producen nada, no tienen dinero los gobiernos, los gobiernos lo extraen de parte de la población para repartirlo en otras supuestamente. Ese es el mito del estado del bienestar. Y ese mito choca mucho con la propuesta de Bitcoin de crear un sistema monetario limitado a los recursos que tú tienes, para que no se financien programas sociales sin miramientos a base de generar deuda. Por lo tanto, el modelo que tenemos actualmente de lo que debería ser el estado a futuro, que es lo que tiene la inmensa mayoría de la gente como modelo a seguir, y el planteamiento de una tecnología de dinero fuerte como Bitcoin, en dinero fuerte entendido como dinero que no es un instrumento de deuda, sino que es un instrumento monetario real en sí mismo y que te limita a la riqueza que tú puedes acumular, ahí ya hay un conflicto de intereses. Y bueno, ahorita puntualizando un poco en lo que expresas, Gus, no es que estén mal los programas sociales, o sea, definitivamente vivimos en una sociedad donde muchas personas no tienen los recursos suficientes como para proveerse de atención médica, proveerse de educación, sin embargo, la forma coercitiva que tiene el estado de obligar a otros, imponiendo el hecho de que tú tengas que dar cierta cantidad de dinero para X cosa que además, con el sistema en el que vivimos, ni siquiera estamos seguros de que ese dinero que estamos dando va realmente a lo que se supone que tiene que ir. O sea, cuántas veces no hemos visto en el gobierno que X persona ya se compró un caserón en no sé dónde, que ya se compró unos tenis de qué sé cuánto. Qué raro, no es que pase solo de vez en cuando. Sí, es algo que hemos visto de forma repetida y no solo en México, no solo en los gobiernos de Latinoamérica, sino en todos los gobiernos del mundo. Estas cuestiones de corrupción suceden y se repiten todo el tiempo, entonces, si tú estás a favor obviamente de los programas sociales porque eres alguien que le gusta ayudar a otros, sin embargo, realmente aquí yo creo que el enojo de muchos, y aquí me incluyo yo, es que esos recursos realmente tú no tienes la certeza de que van destinados a lo que se supone que tiene que ir, además de que te están forzando a dar dinero para que al final de cuentas alguien se compre una mansión en no sé dónde. Entonces, si tú tienes un sistema donde tengas una transparencia mayor, donde realmente estés consciente de que ese recurso está destinado a ayudar a alguien que realmente lo necesita, entonces ni siquiera es necesaria la fuerza, no es necesario que te forcen a dar ese dinero. O sea, cuántas veces no vamos por la calle y lo vemos aquí en México, gente que vemos en la calle en situación de necesidad, sin que nadie nos obligue, vamos y le damos dinero, vamos y le damos comida, vamos y le damos ropa, cobijas, o sea, los seres humanos en general, creo que tendemos a apoyar a otros, a los que vemos en necesidad. Entonces, si no es de una forma en la que te estén forzando y tú tienes la certeza de que va destinado a lo que tiene que ir, yo creo que no es necesario que el Estado esté amenazándote con que tienes que dar ciertos recursos. Y sobre todo porque los valores que te vende la idea del Estado del Bienestar, pues yo creo que son incuestionablemente buenos, o sea, cualquier persona con un poco de sentido común, pues va a estar de acuerdo en que la riqueza se reparta de una forma más homogénea, o sea, que haya mayor igualdad en la sociedad en la que vives, que existan programas sociales para ayudar a los más necesitados, que no haya gente que muera de hambre al mismo tiempo que haya personas que derrochan comida, comida, o sea, son valores, son ideas que son de sentido común, todos estamos, yo creo que cualquier persona con buenos sentimientos, que son la mayoría de las personas, está de acuerdo con esos valores, no es que estemos en contra, sin embargo, las escuelas económicas de libre mercado, como por ejemplo la que defiende economistas de la escuela de Austria, como Friedrich Hayek, expone cómo los modelos de los estados actuales, sobre todo en el siglo XX, cuando crecen tanto los gobiernos, para supuestamente atender esos problemas, son engañosos, son falsos, la distribución de la riqueza a través de la extorsión, que es la forma como nos relacionamos con esta clase política, no son efectivas porque involucran fricciones, involucran falta de conocimiento sobre los indicadores económicos que son necesarios para que los recursos lleguen de forma más eficiente a los lugares a los que tienen que ir por la demanda que haya, por lo tanto, este tipo de pensamiento económico defiende que cuanto más libertad de mercado haya, es mejor para todos, en el sentido de que los recursos se van a alocar de forma más moral, más efectiva, más efectiva, individualizados en las que un grupo de poder decide qué es lo bueno, qué es lo malo, cuánto se reparte, cuánto no se reparte, etc. Sí, Gus, y mira que por ejemplo, la escuela austriaca y muchos pensadores de esta escuela, no van tanto a la cuestión moral, porque de hecho muchas cosas de las que plantean pueden considerarse desde cierto punto inmorales, para mucha gente, que no ha profundizado demasiado también. Exacto, no, pero porque justamente le dan un enfoque muy personal a una ideología que más bien lo que está buscando es que la economía se mueva de una forma más eficiente, o sea, más allá de una cuestión moral, yo siento que la escuela austríaca lo que propone es más bien eficiencia para que haya un crecimiento económico en general para todos los individuos, y eso es algo muy positivo porque a final de cuentas cuando hay abundancia de recursos, cuando la gente es libre de poder crear riqueza, entonces también es mucho más bondadosa, o sea, digo, hay gente que a veces no lo es, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros si tenemos la capacidad de compartir lo que tenemos, lo vamos a hacer. Sí, y aparte a la cuestión moral se le añade también un componente logístico, que es tú, las redes de transmisión de valor, o sea, los sistemas monetarios, por ejemplo, los sistemas de pago que utilizamos a través de los bancos, son sistemas centralizados, custodiados, que dependen del control de un cierto número de personas que están dentro de ese sistema, en este caso un territorio, una jurisdicción, para poder pagar las fricciones que implica ese sistema, o sea, me explico, para tú hacer una transacción, yo poderte hacer a ti un pago, tiene que pasar por un banco, que pasa por otro banco, que eventualmente te da permiso de utilizar esos fondos, y todo eso implica un montón de infraestructuras para poder tener controlado ese mercado, puede ser por razones buenas o malas, pero todas esas infraestructuras involucran costos y fricciones que no pueden competir contra sistemas descentralizados, como por ejemplo, los protocolos de internet, el HTTP, todos estos protocolos, que son protocolos libres, abiertos, descentralizados, como el protocolo BitTorrent, que son protocolos que cualquier persona puede acceder, y los costos de utilizar estos protocolos es casi cero, y por supuesto, una red descentralizada que busca estos objetivos de desintermediar a los que actualmente tienen esos monopolios en esas plataformas, que es Bitcoin, que es una red descentralizada para generar un intercambio comercial que tenga menos fricciones y que no le esté pagando unas tasas a las personas que tienen ese monopolio, por lo tanto, en el largo plazo, es mucho más eficiente, y los sistemas centralizados y custodiados que conocemos no pueden competir contra esto, por lo tanto, ahí hay otro choque importante, no solo ya desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista logístico, los activos que proponen los gobiernos, como los CBDCs, que significa Central Bank Digital Currencies, o sea, dineros digitales de las bancas centrales, desde un punto de vista puramente tecnológico, no pueden competir contra una red descentralizada, como es el caso de Bitcoin. El escenario que tú platicas es algo muy real, pero también, justamente, cuando hay una libertad de mercado, podemos ver una evolución de los sistemas que se tienen. ¿Por qué? Porque la gente, obviamente, opta por la solución más sencilla, o más confiable, o que es más eficiente para la problemática que tienen. Por ejemplo, la transmisión de dinero es una problemática muy real que todos vivimos todos los días, donde básicamente, como mencionas, le tienes que estar pidiendo permiso a tres o cuatro entidades, y eso hace más lenta la transacción, hace más lento todo el sistema. Entonces, Bitcoin justamente y las criptomonedas en general, vienen a proponer una forma de transmisión de valor mucho más eficiente, más rápida, más segura, y también más confiable. Entonces, yo siento que si justamente hay esta libertad de poder elegir tú lo que te parece más eficiente para ti, lo que te parece mejor a ti, entonces solito va a desplazarse el otro sistema donde no hay eficiencia, donde todo es más lento, donde te quitan más dinero, ¿no? Porque además cada una de estas entidades que tienen que pasar y supervisar y supervisar tu transacción, pues se llevan una comisión, obviamente porque te están ofreciendo un servicio, ¿no? También. Tiene costos naturales. Sí, 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 pero también eso hace más cara la transferencia de valor y también tú tienes una pérdida monetaria, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del caso de las remesas, ¿no? Y además yo pienso que estos modelos de redes de transferencia de valor a través de las bancas centrales que están, que utiliza la mayoría de la gente hoy en día, siguen teniendo éxito, siguen vigentes porque la inmensa mayoría de la población no hace transacciones internacionales, por ejemplo. O sea, vivimos, la mayoría en la actividad económica de la mayoría de la gente es adentro de un territorio y una jurisdicción. Por lo tanto, no se han dado cuenta de la necesidad real de mover sus bienes a través de distintos territorios, a través de distintas jurisdicciones, lo cual hace muy evidente la necesidad de un sistema que no tenga esas restricciones, que pueda pasar a través de una frontera o a través del océano y que los sistemas tradicionales buscan restringir para poder, a través de ese sistema, monetizar sus proyectos sociales y sus infraestructuras aparte de sus casas en Acapulco. Yo pienso que hay, aparte de eso, otro problema que es la forma como se llevan a cabo las regulaciones. O sea, otro gran encontronazo que hay entre los gobiernos y una tecnología como Bitcoin es la forma como se llevan a cabo las regulaciones y la efectividad que tienen. Por ejemplo, mercados que se quieren controlar y que tienen mucha demanda, ¿cuál se te ocurre? Como por ejemplo las drogas, ¿no? Las drogas o la piratería. Son mercados que tienen mucha demanda, todos queremos ver películas en nuestra casa o fumarnos una hierba sin que no los veas. Uno se la fuman, otro se la toman en un té. Pero todos queremos al final del día utilizar substancias que muchas veces no están permitidas o están restringidas. Y me refiero también a medicamentos, por ejemplo, antibióticos. O sea, hace poco le pasó a un conocido mío que necesitaba un medicamento y estaba en Alemania y aquí en México le resulta fácil conseguirlo, pero estaba en una jurisdicción en la que le restringen el acceso a ese tipo de sustancias. Todos esos mercados que tienen mucha demanda y que el gobierno busca controlar, busca regular, su efectividad para regularlo es bastante limitada y solo resulta en criminalizar a esos usuarios que no son criminales en realidad. Son personas que están tratando de utilizar una sustancia por cuestiones médicas o recreativas o lo que sea, no están buscando dañar a nadie necesariamente. O como por ejemplo la piratería. O sea, la mayoría de la gente que usa archivos piratas, así con esa connotación negativa con la que nos lo venden, lo único que quieren es ver una película en la noche con su pareja en el sofá. No son criminales de verdad, pero esa regulación los orilla, los mete en la misma categoría que a otros criminales y además no es efectiva porque tiene demanda ese mercado, por lo tanto no lo pueden controlar de forma absoluta. Solo están generando mercados negros que aumentan los costos para los usuarios. Definitivamente estos dos ejemplos que tú estás poniendo son un claro ejemplo de que las regulaciones no son efectivas. Cuando hay mucha demanda en un mercado. Exacto. Ajá, sí. O sea, no se puede restringir ciertas actividades o cierto comercio de ciertas cosas y este ejemplo incluso lo vemos en países y hablando 100% de cuestiones de dinero. por ejemplo la venta de los blue dollars en Argentina o en Venezuela o sea, es un mercado negro de un producto que emite el gobierno y que al final le cuentas el gobierno al intentar restringir la compra y venta de dólares termina creando un mercado negro porque los individuos las personas siempre van a buscar la manera de hacer las cosas mejor para ellos. Entonces, si el gobierno está restringiendo las cosas y te está afectando a ti de alguna forma tu forma de vida el salvaguardar tu dinero tu riqueza entonces siempre va a haber opciones y siempre van a crearse mercados negros porque simplemente las regulaciones no están apegadas a la realidad de las cosas a la realidad de la gente. Y además recordemos que esa connotación negativa ¿no? un mercado negro no significa otra cosa que un mercado que no pasa por la regulación y no le está dando un porcentaje a la clase política ¿no? a las instituciones de gobierno eso es lo que llaman un mercado negro o sea por ejemplo si yo ahorita mismo te vendo mi taza que está muy bonita y no pasó por la regulación no pasa por el sistema de banca central pues se considera un mercado negro cuando está claro para todas las personas que no estamos cometiendo ningún crimen no estamos haciendo nada malo por lo tanto están criminalizando acciones naturales que tiene la sociedad los individuos de las sociedades humanas desarrollan de forma natural pero sin embargo si hay muchas estrategias que pueden incorporar los estados para tratar de regular o sea hemos visto y yo creo que tienes más experiencia en esto por tu negocio y por los exchanges con los que interactúas de cuáles han sido estos mecanismos que sí pueden incorporar los gobiernos para tratar de controlar un mercado como por ejemplo no sé tú cuéntanos pero el caso de los exchanges a mí se me ocurre sí por ejemplo aquí en México recordemos que tenemos dos legislaciones que alteran el uso y la creación de exchanges está por un lado la ley fintech y está por otro lado la ley de lavado de dinero antilavado de dinero la que llaman en inglés AML anti money laundering que es una serie de regulaciones que se aplican a nivel mundial que lo único o sea que dicen que lo que intentan es evitar el lavado de dinero que sí pero es para justamente controlar los movimientos de mercado que como dices a final de cuentas yo creo que la mayor cantidad de dinero que hemos visto que se lava es a través de los bancos que tienen permiso para lavar dinero pero bueno entonces estas dos legislaciones lo que están haciendo más bien es entorpecer a los exchanges y que los exchanges tengan que buscar lagunas legales para poder seguir operando por ejemplo el caso de Bitso cuando salieron estas dos disposiciones donde se dictaba que los exchanges no podían hacer captación de recursos si tenían contacto con criptomonedas lo que terminó haciendo fue llevándose la parte de las criptomonedas a otro país a Gibraltar y operando aquí como una sociedad financiera entonces de todas formas lo están logrando están operando legalmente pero se tuvieron que hacer ese movimiento tan tan grande tan amplio para poder seguir operando cuando las cosas podrían haber sido sencillas también si la regulación hubiera sido amigable y de todas formas seguirán operando y con otros exchanges pues también hay otros casos donde se presentan solicitudes a la CNBB a la Comisión Nacional Bancaria que son los que tienen que dar los permisos para operar de ciertas formas en México con el dinero y o sea no dan respuesta o sea se cumplen con las disposiciones se cumplen con los requisitos se les dan los documentos y esto se lo comento aquí porque me lo han comentado personas que trabajan en exchanges y no dan respuesta o sea llevan meses o hasta años intentando buscar una respuesta a su solicitud y no pasa nada es la eterna batalla que tienen los exchanges más grandes como Binance y como Coinbase incluso en Estados Unidos donde la regulación es mucho más transparente o sea si tiene que pasar por más procesos de rendición de cuentas y aún así los reguladores pues pareciera que les están haciendo la vida imposible lo más que pueden por lo tanto sí pero además de eso pensemos que la legislación entendida como una ley o una regla que se impone en un territorio que te restringe a que hagas cosas que quieres hacer o te obliga a que hagas cosas que no quieres hacer por la fuerza o sea bajo amenaza de violencia porque yo tengo más policías son muy inefectivas cuando estamos hablando de una red descentralizada criptográfica protegida por mecanismos matemáticos en los que no importa cuántos ejércitos y cuántas pistolas tengas son firmas criptográficas que no se pueden romper no hay no existe la cantidad de fuerza bruta para destruir destruir o romper la seguridad de estas redes por lo tanto no importa los tamaños de tu ejército obliga a generar redes de asociación voluntaria de libre asociación o sea puedes entrar y salir en el momento que quieras de estas redes eso es un paradigma muy distinto ahora si pueden a través de la legislación cortar el grifo de los exchanges o sea si tienes que pasar por un exchange que está regulado ahí controlan ese grifo y esta parece ser que es la estrategia a través de la legislación que ha sido más efectiva hasta ahora sí pero recordemos que existen los exchanges descentralizados entonces siempre hay forma y es lo que vuelvo a reiterar los humanos tenemos la capacidad de buscar solución a cualquier problema que se nos presente entonces si alguien quiere restringir tu libertad siempre vas a buscar la forma de darle la vuelta y poder superar ese obstáculo que te están poniendo y entonces acá surgen los exchanges descentralizados surgen casos tan interesantes como el de shapeshift un exchange que en un principio era un exchange que se regía a través de una sociedad que era una empresa básicamente tuvo que atenerse a diferentes regulaciones en el país en el que radicaba que es Estados Unidos Canadá que es Estados Unidos y lo que optó por hacer Eric Borges quien fue el creador de shapeshift fue decir ¿saben qué? no me importa yo hice este exchange porque yo quería dar una solución una rampa de entrada y salida a la gente vamos a hacer este exchange descentralizado y no me interesa si no hay como una gran ganancia como un exchange centralizado que generalmente pues si tienen muchas más ganancias no me interesa vamos a convertir ese exchange en algo descentralizado y libre para que todo el mundo pueda utilizarlo entonces siempre va a haber la forma de darle la vuelta a una legislación y acabas de tocar un punto muy importante que es justo la diferencia entre redes centralizadas y redes descentralizadas entre más puedas centralizar a tu comunidad o sea que tú seas el filtro por el que tiene que pasar todas las transacciones evidentemente puedes cobrar más de hecho ese es el modelo de negocio de los gobiernos esa es la forma como se financian a través de construir los canales de comunicación en los que la gente hace intercambios de valor ahora bien esos canales justo no pueden competir contra redes descentralizadas y el caso de Shapeshift es el mejor porque ellos toman el modelo de Uniswap que es un exchange de liquidity pools lo bastante más descentralizado que cualquier exchange centralizado y regulado para darle vuelta a esas regulaciones que no les permiten operar y no les permiten ofrecerle libertad de mercado a las personas por lo tanto en mi opinión solo queda una estrategia que es para tratar de controlar esto que es la que vemos todos los días y es la propaganda negativa la maquinaria propagandística para tratar de mantener a la gente lo más alejado de esta tecnología y retrasar su adopción que también pienso no sé tú qué opines yo pienso que esa ha sido de las estrategias más efectivas que tienen los gobiernos y los legisladores para tratar de controlar el mercado ya que por la fuerza no lo están consiguiendo entonces lo están haciendo a través de campañas de desprestigio sí y es que mira acá se valen de una cosa muy interesante en cuestión de psicología humana la gente generalmente desarrolla un temor hacia algo que no entiende o no conoce el estado a final de cuentas como mencionamos al principio lo que te ofrece a cambio de tu libertad es seguridad en ciertos aspectos te va a proteger ante ciertas cosas te promete te promete protegerte ante ciertas cosas entonces la dinámica o la estrategia más eficiente para que tu ciudadanía te quiera resguardar atrás de ti es mostrarles el miedo o sea generar miedo hacia algo para que entonces digan eso hay que cuidarse y aparte mi papá gobierno me va a proteger entonces mejor le hago caso a mi papá gobierno entonces esta estrategia es muy nefasta y se ha repetido en la historia de la humanidad muchas y muchas veces o sea lo vimos incluso cuando se restringía la impresión o sea antes de la invención de la imprenta toda la gente que conocía por ejemplo lo que decía la biblia y cosas y manipulaba las situaciones a su antojo porque la gente estaba ignorante de las cosas entonces si tú partes del miedo que parte de la ignorancia y aparte mal informas a la sociedad es más fácil tienes un escenario perfecto para controlar la situación entonces ¿cómo se puede luchar contra este tipo de estrategias a través de la información y de la educación y de la investigación cuando tú entiendes y conoces algo dejas de tenerle miedo porque entonces sabes cómo se maneja sabes cómo actuar sabes los riesgos que estás corriendo y ya no necesitas de que alguien más te esté protegiendo o te diga no hagas esto no hagas aquello porque te va a pasar no o sea tú al saber lo que sucede entonces puedes actuar respecto a lo que te conviene más a ti claro por supuesto en la medida en la que la población tiene más educación financiera tiene menos miedo de tener libertad de mercado que es lo que capitalizan los legisladores capitalizan la poca información que tiene la mayoría de la gente sobre cuestiones de finanzas nadie sabe cómo funciona la banca central nadie sabe cómo funcionan las emisiones monetarias nadie sabe cuál es la deuda pública y todos esos aspectos que son básicos para los sistemas monetarios que utilizamos y a través de esa ignorancia capitalizan los miedos como bien mencionas para poder venderles una supuesta seguridad que sabemos que también es un mito o sea no hay seguridad nadie te está garantizando seguridad si no pagas por esa seguridad y el otro aspecto primordial sobre la relación entre una tecnología como bitcoin y los gobiernos es la inevitable adopción de otras partes de la población mundial porque recordemos que los límites del poder de un gobierno son normalmente pues los límites de su jurisdicción aunque puedan influir sobre otras sociedades y otros gobiernos como es el caso de las intervenciones de los gobiernos como Estados Unidos como Rusia o sea las sanciones son medidas indirectas y que son efectivas hasta cierto punto pero no tienen una injerencia directa sobre las decisiones de sociedades en otras partes del mundo y otros gobiernos por lo tanto a mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu experiencia en países que están adoptando bitcoin ahorita podemos hablar de otros pero sobre todo de El Salvador que tú has estado ahí y has estado más en contacto con los bitcoiners de allá la verdad es que yo creo que esto nos tomó por sorpresa a todos la pandemia siento que vino a acelerar las cosas en cuestión de adopción porque nos puso en un escenario donde hay que buscar una solución al problema que estamos viviendo actualmente en cuestión económica y esto no es solamente en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro o sea es una cosa mundial o sea todo mundo estamos sufriendo las consecuencias de la sobreimpresión de dinero de la pandemia y El Salvador al ser un país que está dolarizado iba a sufrir todavía más este golpe porque recordemos toda la cuestión del efecto cantillón o sea al imprimir nuevo dinero se va empezando a distribuir y a las últimas personas a las que les llega es las que tienen el dinero con menor valor entonces un país dolarizado que no emite su propia moneda pues hasta que les llega el dinero hasta quién sabe cuándo pues les llega un dinero ya mucho más devaluado entonces me parece que es una idea brillante de parte de Bukele independientemente si estoy de acuerdo o no con sus políticas o como sea como presidente en otros aspectos pero esta me pareció una idea brillante para poder saltar esta problemática que estamos viviendo todos y bueno Bitcoin en El Salvador ha estado marcando un cambio ya un cambio social al poner a El Salvador en el mapa al ponerlo como un país que está haciendo algo diferente un país al que Estados Unidos le teme y lo han declarado o sea es peligroso lo que está haciendo El Salvador y es que les da miedo se está pronunciando todas las el Fondo Monetario Internacional el Banco Central Europeo todo el mundo está tratando de evitar que El Salvador siga con sus iniciativas de adopción de un dinero como Bitcoin porque es peligroso pero peligroso para quién o sea peligroso para quién realmente para la población en general para la gente que está llegando empresas a generar empleos a invertir en un país y a que haya más flujo económico o peligroso para otros países para los que era conveniente que un país estuviera dolarizado ahí hay un ejercicio de reflexión que yo creo que tenemos que hacer y bueno otra cosa interesante que está surgiendo en El Salvador es la generación de riqueza a partir del Estado con la minería con el volcán con energía geotérmica o sea el Estado realmente va a producir riqueza de un activo duro de un activo que no se va a devaluar que es Bitcoin y yo creo que es una cosa muy interesante que vamos a ver en El Salvador y también la generación de los bonos de Bitcoin una forma de financiamiento del gobierno que no es a partir de la fuerza ni de la deuda de instituciones como el Fondo Monetario Internacional exacto todos los países le deben dinero a Estados Unidos la deuda externa en todos los países es una problemática que además no va a tener fin en realidad es un poco al revés o sea la base el hecho de que el dólar sea actualmente le queda poco tiempo quizá pero sea la base monetaria de las otras divisas en los otros países hace que en principio el Estados Unidos le debe a todos esos países y esos países lo que pasa es que va a ser muy difícil que esos países le cobren esa deuda y cada vez están dando más cuenta de que a lo mejor no la van a poder cobrar que es la razón por la que otros países como en el caso de Rusia ahorita con el conflicto y las sanciones que están imponiendo sobre sus ahorros en los otros países fuera del territorio ruso el decomiso de esos activos se está llevando a que estos países se empiecen a abrir a utilizar bitcoin y ya lo dijo el ministro de economía o algo así una de estas personas del gabinete de Putin se pronunció en los últimos días diciendo que iban a estar abiertos a comprar y vender algunos de sus mercados más valiosos como el petróleo y como el gas los van a empezar a poder vender en otros activos no solo en dólar sino también en su moneda en los ruples o también en activos de criptomonedas como bitcoin entonces esto está haciendo que no solo el salvador sino otros países en conflictos las zonas de conflicto parece ser que van a ser siempre las que tengan más demanda por un activo que es soberano que no depende del gobierno porque el gobierno va a intentar financiar con las arcas públicas sus conflictos bélicos y el capital va a tender a irse cuando hay este tipo de conflictos por lo tanto la demanda de un activo como bitcoin que no puede decomisar el estado aumenta en estas zonas de conflicto y no solo de conflicto bélico sino también de problemas económicos como la hiperinflación de Venezuela la casi hiperinflación que estamos viendo en Argentina son casos en los que la demanda de bitcoin en esos territorios sube y eso es algo que la legislación de países como Estados Unidos o la Unión Europea no puede controlar no puede evitar que suba la demanda en estos otros lugares claro porque bitcoin ofrece a final de cuentas una solución en el caso de los conflictos bélicos pues bueno ofrece a la población en general y no solo a los gobiernos porque estamos hablando de una disposición del gobierno para poder aceptar bitcoin pero para los ciudadanos comunes y corrientes significa poder tener la libertad de salirte de ese lugar de conflicto con todo lo que tú has generado a lo largo de tu vida sin la necesidad de correr los riesgos de que te lo vayan a decomisar o que te lo vayan a robar o que te vayan a matar por quitártelo tú puedes cruzar una frontera con tus llaves privadas en la cabeza y nadie se va a enterar de que tú llevas ese dinero contigo entonces yo creo que bitcoin al ser una solución a muchas problemáticas es inherente el que sea adoptado de forma masiva por la población y por los gobiernos que logran vislumbrar que no es un adversario que es una solución para muchos problemas pero que además van a tener que ceder en ciertos aspectos el poder que tienen para poder hacer uso de esta herramienta ¿no? de esta solución yo creo que ahí vamos a ver también una cuestión de de juego ¿no? entre los gobiernos ¿quién realmente está dispuesto a ceder un poquito más de ese poder que tiene a cambio de brindar una mayor seguridad económica a salirse del corral ¿no? del sistema que se conoce y proponer nuevas cosas que sean una solución real para la gente sí es el fin de los corralitos o sea si una masa crítica de la población adopta un sistema monetario como bitcoin ya no puede el gobierno hacer un famoso corralito pero esto que estás mencionando también nos lleva a el sueño de la hiper bitcoinización que es lo que sobre todo los maxis pero muchos bitcoiners proponen como algo inevitable que va a suceder a futuro o sea cuando llaman y cuando hablamos de hiper bitcoinización nos referimos a un escenario futuro en el que los mismos bancos centrales estarán obligados a reconocer un activo como bitcoin que es mucho mejor que todos los otros instrumentos que conocemos y que van a tener que por fuerza adoptarlos y no van a van a quebrar porque sus activos los activos que utilizan normalmente están basados en deuda que sigue creciendo aparentemente de forma inevitable no podemos contener el crecimiento de esa deuda sigue aumentando cada día cada año recuerdo la última vez que estuve en nueva york ahí en 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 uno de estos parques creo que es en no no en no recuerdo ahorita el lugar pero tienen tienen uno de estos contadores de el precio en dólares de la deuda pública no como va subiendo cada segundo como va aumentando la deuda de Estados Unidos que estaba creo que la última vez que chequeé como en 30 trillones de dólares pero en trillions en inglés que son millones de millones no entonces es una es una cantidad absurda que no se puede pagar o sea incluso si tuvieras todo el oro del mundo esa deuda es tres veces más una cosa así son números absurdos por lo tanto se 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 vaticina que en algún momento estos sistemas de banca central tendrán por fuerza que adoptar un activo sólido como bitcoin y eso va a llevar a la hiperbitcoinización o sea que las unidades se van a disparar en su en su valor y no y va a ser imposible detener a otros gobiernos y a otros bancos centrales a que lo adopten por la por necesidad la hiperbitcoinización suena como algo maravilloso hasta cierto punto sin embargo a mí lo que realmente me preocupa un poco Gus es la transición hacia este tipo de modelo nuevo ¿no? en todas las transformaciones en todos los cambios que hay siempre hay algo de sufrimiento ¿no? y llámese en cuestión personal llámese en cuestión social llámese en cuestión de gobiernos whatever o sea no importa siempre hay un poco de sufrimiento porque no toda la gente está preparada para esa transformación para ese cambio entonces por eso es importante tomar conciencia y compartir información y preparar a todos para que si se da ese escenario realmente la gente pueda hacer esa transición de una forma más pacífica y más tranquila y con las herramientas necesarias como para poder vivir en una sociedad hiperbitcoinizada ¿no? porque si tú no estás preparado si tú no la entiendes si tú no tienes ni siquiera una wallet ni entiendes cómo funciona pues va va a haber un sufrimiento de parte tuyo de tu familia y muchas cosas ¿no? y no lo digo como con una idea negativa de la situación sino que simplemente es algo que va a suceder ¿no? o sea no sé ¿tú qué opinas? sí estoy de acuerdo la idea es que se minimicen los daños colaterales sin embargo hay un argumento muy bueno que está por cierto en este libro que tenemos acá el del bitcoin estándar en el estándar bitcoin que habla de que cuando hay dineros en competencia o sea cuando hay dos tipos de dineros como puede ser por ejemplo el dólar frente al peso que realmente son el mismo tipo de dinero ¿no? pero el dólar claramente se devalúa a una velocidad menor que el peso y el peso se devalúa a una velocidad menor que el bolívar venezolano por ejemplo pero todos están evaluando en ese sentido son iguales pero cuando compiten dos dineros diferentes uno que es mejor uno es mejor que otro en la misma sociedad el dinero bueno tiende a quedarse en el ahorro y el dinero malo la gente se deshace de él y en este libro argumentan algo interesante que es a lo largo de la historia cuando hemos visto muchos ejemplos de esta situación en muchas sociedades del mundo distintas hemos visto que cuanto más rápido es la transición es mejor o sea el daño social es menor porque incluso los que están del lado perdedor de la ecuación o sea los que tienen el peor dinero les da tiempo de adoptar la nueva tecnología mientras que si ese cambio entre la captación de riqueza del nuevo dinero del dinero bueno frente al malo es lenta es desapercibida para la mayoría de la población y lo único que ocasiona es que esa pérdida de riqueza de los que están usando el mal dinero se vaya haciendo de forma desapercibida y lenta y terminan sin poder adoptar la nueva tecnología y se empobrecen frente a aquellos que tienen el mejor dinero y se enriquecen por lo tanto todo este rollo es un poco para decir que quizá la transición en un escenario de hiperbitcoinización lo ideal sería que fuera de golpe lo antes posible de un solo en un solo acontecimiento en poco tiempo para que a la gente le dé tiempo de adoptar la nueva tecnología porque si es lenta grandes sectores de la población mundial se van a empobrecer arrastrados por los malos dineros de sus gobiernos mientras que los que adopten el dinero mejor se van a enriquecer que es lo que está sucediendo ahorita pero la idea es que no pase de forma desapercibida para todos y que esa transición de riqueza no sea oculta sino que a la gente le dé tiempo de adoptar la nueva tecnología antes de que envejezcan en la pobreza aquí yo caigo un poco en contradicción con lo que dices Gus porque me remonta a los 90 aquí en México cuando se hizo el cambio de pesos o sea de un dinero devaluado a un mejor dinero que al final era la misma gata pero revolcada no es lo mismo pero hubo gente que no le dio tiempo de cambiar ese dinero ¿no? y ese dinero se quedó ahí en el olvido ya no lo pudieron cambiar y ese dinero simplemente perdió todo su valor de la noche a la mañana y ya o sea esos ahorros de la gente se perdieron y algo mismo sucedió en Venezuela cada vez que ha habido un cambio de divisas sucede la misma situación o sea la gente tiene que correr al banco a cambiar el dinero porque justamente tienes nada más cinco días para hacerlo y si lo hiciste bien y si no también o pasó en India hace poco como dos años que sacaron de circulación un montón de billetes grandes y prohibieron el ahorro en oro unas cosas así impusieron a través de la regulación del gobierno y eso creó un caos en la gente pero yo siento que son un poco escenarios diferentes porque no es que sean dos modelos de dinero en competencia sino que más bien a través de la regulación y de la centralización de un tipo de dinero están volviendo obsoleto o están sacando del curso legal un tipo de dinero a cambio de otro entonces yo creo que se mantiene la tesis de que cuando hay dos dineros en competencia lo ideal es que a la gente que está del lado perdedor o sea que tiene el mal dinero le dé tiempo de aprender la nueva tecnología antes de que pasen 20, 30 años y su pérdida de riqueza se vaya dando de forma lenta y desapercibida otro caso interesante de hiperbitcoinización Gus es el modelo de las citadelas que se ha planteado ya desde hace varios años donde se cree una sociedad a base de bitcoin totalmente pero sería una sociedad cerrada hasta cierto punto donde las personas tengan libertades donde las personas tengan este libre mercado del que estamos hablando y tengan también la elección de utilizar un buen dinero todo el tiempo si parece ser que los modelos civilizatorios que de los que hablábamos al principio del programa el modelo del estado del bienestar y de instituciones globales que garanticen ciertos mínimos a la población que desde un punto de vista moral es muy atractivo pero desde un punto de vista logístico es muy complicado esos modelos se buscan se están contrastando con modelos más feudales que están proponiendo algunas personas que es el modelo de la famosa citadela de bitcoin o sea una especie de ciudades medievales con sus propias reglas para proteger su libertad de mercado protegidas de estos modelos hiperinflacionarios que abundan en el mundo que conocemos entonces a partir yo creo que por ahí es donde vamos a empezar a ver cada vez más y más ejemplos de sociedades autónomas que buscan imponer o más bien no imponer que buscan desarrollar de forma voluntarista modelos económicos más sólidos y es el modelo de las citadelas que pues vamos a ver puede ser que si funcione ahora quisiera que habláramos de cuáles serían los escenarios más bien en los que bitcoin fracasaría por completo frente a los gobiernos los gobiernos tienen una falla muy grande y es que a lo largo del tiempo nos han predicado que van a hacer ciertas cosas y fallan ¿no? que van a construir ciertas cosas durante el gobierno como un aeropuerto como un aeropuerto y fallan ¿no? entonces ese es un problema muy grande porque a final de cuentas se pierde la confianza en una institución que se supone está desarrollada para que te provea de bienestar ¿no? se supone que te cuide que te proteja que te brinde ciertos servicios y ciertas cosas que mejoren tu vida diaria y los gobiernos fallan fallan y todo el tiempo fallan ¿no? y no es que una cosa sea de izquierda o derecha o sea sea izquierda o derecha a final de cuentas termina siendo la misma situación ¿no? entonces probablemente Bitcoin fallaría si se solucionara eso desde raíz en cuestión de gobiernos ¿no? o sea si el gobierno dejara de lado ahora sí la cuestión de corrupción cumpliera con las promesas que se hacen en campaña tuviera una forma de distribución de la riqueza más transparente yo creo que tal vez en ese escenario puede ser que Bitcoin ya no fuera necesario sí exactamente o sea obviamente no nos da tiempo de profundizar demasiado en eso pero como mencionábamos al principio del programa o sea Bitcoin se creó específicamente para atender un problema de los sistemas monetarios centralizados por lo tanto si los gobiernos realmente hicieran lo que dicen que hacen que yo no creo o sea yo no tengo fe en eso porque pienso que ese es uno de los grandes mitos o sea el gobierno no es lo que la gente cree que es no son servidores públicos realmente o sea no te están dando un servicio porque cuando alguien te da un servicio y tú no estás conforme con ese servicio pues ya no lo contratas más en cambio en el caso del gobierno esa no es la relación que tienes con el gobierno el gobierno te obliga a pagar por ciertos supuestos servicios lo tienes que hacer por obligación bajo amenaza de violencia por lo tanto yo no creo que nuestra relación con esas instituciones sea la que la mayoría de la gente cree que es pero si esas instituciones realmente fueran como tú dices lo que dicen que son entonces una tecnología como Bitcoin no sería necesaria eso es lo que realmente haría que Bitcoin no tuviera ya ninguna razón de ser y fracasara pero yo estoy casi convencido de que ese escenario no puede llegar porque no es que los gobiernos fallen como dices tú al momento de desarrollar esas infraestructuras o entregar los resultados de esas promesas sino que ellos por diseño saben que esa no es su función es una clase gobernante es un grupo de poder que a través de esa falsa narrativa está obteniendo rentas del resto de la población por la fuerza y justificándolas a través de unas promesas falsas unas supuestas infraestructuras que deben de ser de una calidad y son de otras etcétera por lo tanto yo creo que si esas instituciones a través de la evolución de las sociedades se convierten en organizaciones más voluntarias que le den libertad a la gente que le ofrezcan activos monetarios y financieros sólidos entonces una tecnología como Bitcoin ya no sería necesaria pero no vivimos en esa realidad quizá estas tecnologías que ese es el objetivo obliguen a que las instituciones tradicionales dejen de ser simplemente modelos de extorsión y de control social y se conviertan en lo que supuestamente deberían de ser que son instituciones que prestan servicios que son de administración de recursos públicos y que sean voluntarias de libre asociación para que las personas en el momento en el que no estén conformes con una se puedan asociar a otra sí y acá por ejemplo vienen modelos totalmente disruptivos de cuestiones de descentralización de organización social porque la descentralización en cuestión de teoría social existe desde hace muchos años o sea la propuesta de que puede haber un sistema descentralizado de organización ya existía ese pensamiento desde hace muchos años sin embargo no existía la forma no existía la tecnología o los elementos para que realmente pudiera haber una organización de ese tipo y que fuera real y eficiente actualmente con todos los modelos de DAOs incluso hasta de contratos inteligentes y otras cosas muy interesantes que se están desarrollando a nivel blockchain cripto y bitcoin podríamos tal vez desarrollar un modelo de organización descentralizada que funcione podría llegar a suceder que sí probablemente tal vez se necesite mantener un presidente o alguien que determine ciertas cosas probablemente pero podríamos terminar con un gobierno que sea un híbrido o sea algo diferente que realmente logre cambiar las cosas donde realmente los ciudadanos podamos estar al tanto de lo que está sucediendo al tanto de lo que se está destinando de recursos cuánto a dónde cómo crear un contrato inteligente con las propuestas de campaña donde se puedan ingresar a través de y verificar y verificar a través de oráculos que realmente se está cumpliendo con X o Y cosa y si en cierto lapso de tiempo no se cumple los fondos se regresan todo eso se puede hacer claro entonces todas estas cosas son posibles gracias a blockchain y gracias a bitcoin y son cosas que yo los invito a que nos pongamos a pensar qué usos puede tener si es viable o no porque nosotros la generación que vivimos ahorita la que tenemos como el poder de decisión en cuestión de política y las nuevas generaciones va a depender de nosotros el desarrollar nuevos modelos que podrían ser funcionales que se salgan por completo del izquierda derecha comunismo socialismo neoliberalismo o sea los modelos que nosotros hemos visto políticamente hablando ya no son vigentes o sea nosotros comparamos el modelo que tenemos actualmente con otros modelos del pasado que no tienen nada que ver porque vivimos en otra realidad en otra sociedad en otra dinámica mundial entonces si empezamos a pensar en modelos disruptivos puede ser que en un futuro tal vez no lleguemos a una hiper bitcoinización como la que se ha pensado en algún momento pero logremos hacer un cambio social y un cambio político y un cambio monetario y yo coincido contigo casi en todo o sea quizá no veamos una hiper bitcoinización en el sentido absoluto que todos los países todas las regiones del mundo adopten un patrón sólido como el que proponen estas tecnologías pero si veremos una muy generalizada bitcoinización y en ese sentido creo que las instituciones de gobernanza los modelos de organización social actuales serán desplazados inevitablemente por modelos más voluntaristas basados en el consenso y los incentivos a diferencia de modelos de imposición basados en el control y en la en la legislación impositiva por lo tanto creo que es inevitable que vayamos viendo estos desplazamientos y soy bastante positivo hacia la hiper bitcoinización aunque no sea hiper aunque no sea absoluta pero a una bitcoinización mucho más generalizada así es pues bueno yo creo que con esto concluimos este episodio si les gustó si tienen alguna reflexión si tienen un nuevo modelo económico social que quieran proponer si no les gustó alguna cosa de las que dijimos déjenoslo en los comentarios síganos en twitter que tenemos twitter instagram facebook también por ahí pero ya no lo usamos mucho yo no lo uso sigan a we're not zombies que esta es una coproducción con ellos que hacen un contenido de mucha calidad y no sé si quieras agregar algo más pues nada déjenos algún comentario sobre las cosas que opinan de lo que dijimos y si sienten que faltó contenido o sobró pues también estaría buenísimo que nos lo digan síganos en redes comenten compartan y ojalá que les haya gustado y nos vemos en otro episodio para profundizar en algunas de estas ideas bye chau chau